Míralos ahí No sin sospechar Que una fiesta sorpresa va a empezar Los salones de gala se vestirán Las campanas este año se oirán La luz está entrando en el salón Por fin se ilumina cada rincón Y ahora saca la vajilla real Por estos salones de ámbulé Solo vagué una y otra vez Hoy por fin las puertas se abrirán Y vendrán de todas partes ¡Qué raro se me va a hacer! Vestido de gala llevaré Con pasos tu piedad esperaré Sofisticada y tierna a la vez Y de repente allí estará Un joven galán se acercará Y de los nervios rock one rock over Y luego reiremos juntos Charlaremos sin parar Como nunca pude imaginar Por primera vez en años Tendré lo que siempre anhelé Esta ocasión es la mejor Para encontrar mi amor Mañana todo habrá acabado Mañana todo habrá acabado Solo tengo el día de hoy Pues por primera vez en años Por primera vez en años Me late el corazón No me apartes de tu lado No me vuelvas a dejar Las distancias ya no tienes que aguardar Pues por primera vez en años Al fin puedo entender Por primera vez en años Lo podemos resolver Juntos encontraremos el camino Con miedo no es de vivir Pues por primera vez en años Yo estoy junto a ti Sé que estás ahí dentro Todos preguntan dónde estás Dicen que intenté tener valor Y ya no puedo más Déjame entrar Ya no nos queda nada Solo tú y yo Y ahora qué va a pasar Hazme un muñeco de nieve